Después del terremoto que afectó la región costera el pasado 16 de abril, la Asamblea aprobó el incremento del IVA al 14% como una medida de solidaridad para aportar en la recuperación económica de las ciudades afectadas. Hasta mayo regirá este valor debido a que los locales comerciales deberán regresar el impuesto al valor agregado al 12%. Sería hasta el mes de mayo 14% y posterior a esto volvemos al 12%. Como SRI se da la información correspondiente de que nuevamente los comprobantes de venta tienen que ya no registrar el 14% sino 12%. Igual se actualizarán todo lo que es formularios para poder consignar el valor correspondiente al IVA 12%. Los propietarios de locales comerciales aseguran que esta es una buena noticia debido a que con un menor valor del impuesto aumentarán las ventas y mejorará la economía. Creo que es algo muy bueno porque eso mejoraría en el negocio y podríamos tener lo que es más clientes y se podrían subir las ventas. Porque es mucho para que bajen los costos. Eso sería más para que bajen los costos porque el 14 es mucho lo que puso de la noche a la mañana subió dos centavos. Pero en poquito no, o sea, no es, pero cuando usted ya compre algo más ya eso le da. El Servicio de Rentas Internas informará a tiempo a los ciudadanos para poder realizar el cambio en las facturas y supervisará que se adopte esta medida en todos los locales comerciales. Recordamos a la ciudadanía que los artículos de necesidad básica como salud y alimentación no graban el impuesto. Aliteve, la televisión pública de Napo.